Llegamos a las 6 de la mañana con 53 minutos y la temporada de lluvia ha comenzado a incrementar el caudal de los ríos. En San Marcos se reporta el desbordamiento de uno de ellos que afectó a 200 viviendas. Tenemos una serie de monitoreos que siempre se realiza a nivel nacional y de acuerdo con información que Incibume nos ha dado a conocer, estas condiciones de acumulación de agua que se han presentado y luego también la condición, por lo menos la situación de la cantidad de lluvia que ha caído más durante este mes de mayo. Estamos siempre atentos a cualquier situación que se pueda presentar, si hablamos principalmente de algunas rutas o algunos sectores donde pueden darse deslizamientos o derrumbes. Entonces tuvimos una situación por lo menos en las últimas 24 horas que fue en sí una inundación que se presentó en Malacatán, San Marcos, hablamos de 1.320 personas que resultaron afectadas y 220 viviendas también con daños leves. Esto fue debido a una condición de lluvia, la misma saturación de agua en el suelo genera que se presentan estas inundaciones y por lo tanto también el desborde de los ríos. Incibume ha anunciado que junio será un mes bastante lluvioso, situación que estaría afectando áreas vulnerables en diferentes puntos del país. Bueno, sí, hablamos que en sectores, por ejemplo, del altiplano del país, hemos tenido lluvia importante en Huehuetenango, en sectores de Zorolá, incluso en Totonicapán, y es ahí donde podrían registrarse algunos derrumbes o algunos deslizamientos. Y en la costa sur hablamos de situaciones que se puedan presentar como inundaciones y por lo tanto se va a mantener ese monitoreo en todo el país. Y luego hablemos que ya en los próximos días se va a establecer como tal en el 100% del país la temporada de lluvias y requiere monitoreos ya también al norte del país por el tema de inundaciones también.